Hey colegas aquí Kiden y nos habíamos quedado un escriben out de que habíamos fallado la misión esta de los zombies así que vamos a ir a repetirla vamos aquí con el soldado a meterle lo que le había metido que mal está sonando esa frase por dios el apegamento aquí unir no unito meter soltar el pegamento que más había metido una metralleta de trayeta y luz añadiste algo para luchar contra los zombies y luz una bombilla vamos hay no 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 dentro dentro métete dentro hay listo a otra cosa más ruedas pues una rueda una rueda prehistórica vale pero el robot ya se mueve llena este es algo que se puede usar para pegar las partes y ya está la rueda al final no la ha querido o bueno vamos allá a ver si esta vez no lo podemos pasar estoy aquí vamos para abajo esa tía tiene que salir de alguna forma tía tienes que voy a ponerte alas vale alas como las compresas para que ahora puedas salir volando por la ventana sal por la ventana hijo mía no quieres salir por la ventana hay que asustarla de alguna forma o algo para que baje bueno yo la voy a dejar así y que la den por saco si no se va es culpa de ella venga venga listos al ataque atacar venga otra vez pum atacar venga pum una que ya se va el tío también se va atacar voy a robar todo puede robar el sombrero y todo bien el médico también se va y la que me preocupa bueno el bombero también se va me está preocupando esa tía ah vale se le ha abierto la puerta vale 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 también se va hostia que pedazo le he hecho que se ha pegado pero bueno como le he puesto alas se va volando la tía maja uy yo quiero cobernos listo nos lo hemos pasado esta vez muy bien vamos a coger la estrella atacarnos recoger muy bien ya nos hemos pasado esta este minijuego así que vamos a ver qué pasa en la ciudad de los bomberos eh no y mi y mi y mi zombie sepsi donde esta no joder me han quedado sin mi mi esto sepsi a ver qué te pasa a ti debemos hablar ablandar este filete antes de poder cocinarlo pues para ablandarlo se le da con el martillo y vamos a atacar al filete ataca toma 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 no ves con el martillo ya esta no no habéis visto alguna vez a las abuelas ahí con el martillo empiezan a ir a como si de repente tuvieran toda la fuerza del mundo que aparecen ahí Hulk y empiezan a ir pla 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 que madre mía a ver esto se puede arreglar no esto esto no tiene nada el tío este a ver qué le pasa qué hora es puedo irme a casa ya no te vas a quedar ahí encerrado toma te voy a dar un reloj para que te quedes contento reloj uy telog reloj muñeca venga toma un reloj de pulsera ya que veo que no tienes dinero o sea ha tardado en reaccionar para ver la hora que era flipa en fin bueno vamos aquí a ver esta tía que es lo que quiere no lo va a encontrar mi casco vale y para que quieres tu un casco pues vamos a darle un casco claro objeto vamos a ponerle cuernos igual con los cuernos pues se alegra ah está en un armario vale pues atacar te voy a romper esto vale si no te importa listo está en un armario y como abro yo los armarios lista te voy a dar te voy a regalar un no atacar no bestia quita ah es un tío o una tía a ver que no pasa nada que no pasa nada toma que 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 no que aquí no ha pasado nada yo no te he pegado ni nada casco y te regalo un casco un vestimenta bueno de guerra y ya estas contenta pues te jodes pues te jodes uuuu alarma disculpad ha sido un momento de lapsus jajaja bueno eh la tía esta o tío no se que que coño es esta en un armario vacia vale esto es un boli ah vale me da que tenia que haber vaciado los armarios de ella y no y no haberse los jodido ostia mira ue 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 a ver que te pasa a ti roca como un oso no puedo dormir pues te voy a poner orejeras 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 toma toma ala ya esta otro contento y vamos para abajo a ver que te pasa a ti a ver perrito a ver que le pasa que tienes eh necesito estar a la altura para obtener un bombero pues te voy a dar un perro con hacha toma perrito ya eres todo un bombero dios da miedo os imaginéis así un perro por la calle madre mía vamos a darle yo que se mmm una manguera toma unir unir tampoco es el bloc de notas un bom casco bombero bobo bolera joder casco de nave ah pensé que era un casco espacial no esto y yo que puedo darle al perro bueno vamos a darle aquí vehículos de bomberos transforma esto en un coche de bomberos empezar bomberos de venga otro minijuego de estos a ver que nos dice vale no queda coches de bomberos tenemos que transformar vale vamos a pintarlo eehh sobre los de notas pintura pintura cuadro pintura color para pintar esto mismo y se lo vamos a poner al coche eehh robar y quiero usar pintar aquí exacto uno contento ostia mira este que guay ahora tiene que sonar dale dijeron con volumen pero bueno vale le tenemos que poner algo eehh sobre los de notas crear objeto vamos a ponerle aquí una amplificador 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 para que se escuche bien no? toma ahí y parece que le vale pues vale y a ti que te pasa el bombero esta así listo para salir dale una herramienta para poder hacer su trabajo una herramienta eh que la tienes entre las piernas que era el objeto pues el hacha ese tan chulo que siempre pongo toma ya ala ahí va con su furgoneta tuneada jajajaja dios menudo tráfico haz que del coche se salte el tráfico ay dios tengo que hacerlo yo todo o que pintar pintar pues haz que suene vale pues esto necesita una sirena vamos a ponerle sirena alarma venga haz que suene haz que suene pues nada tendré que crear aquí un policía o algo policía venga ala dios con arma y todo pon orden aquí hombre what the fuck pon orden joder vaya vaya incompetentes de narices necesito algo que me ayude sobre volar el tráfico unas alas por favor el coche fantástico ya te voy a usar venga alas no como se llama esto torpedos 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 ala venga no 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 le puedo poner un torpedo vaya mierda no 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 te cabres no te cabres no te cabres que ya te pongo unas alas no te preocupes ala con un ala ya funciona jajaja bueno vale me ha dado la estrellita que eso es lo que nosotros queríamos que era lo que nos interesaba pues ala ya tenemos aquí suficiente ir con lily venga vamos a ir con lily a ver que le pasa a lily toma otra estrellita más uy un niño con cometa bla 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 me encanta uy que se le va a llevar un niño dios adiós niño pero tío que tu hermana se está hay mira más cosas para hacer pues bueno pues vemos que tenemos ya un montón de sitios para descubrir y hacer el paripe así que espero que os haya gustado este capítulo y hasta la siguiente haguur no no